¿Cómo se llama la canción que van a cantar? Gente a accionar Gente a accionar, no entiendo Ahí le va, fue una linda versátil Sáquele plumita Yo no tenía nada Y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado Y aquí andamos apenitas Al trabajo le eche ganas Yo soy gente a accionar Ya es de madrugada Y que las flepitas me peguen una bailada Quieren un buen andro